¿Crees que les dan? A ver piden, a ver si te dan De gracias Derecho, bueno, aquí a la derecha, ¿no? Vamos a ver allá ¿Cuál? Ah, ya, se ve chido, ¿eh? Vente, Santi Oh, Zulet Mira, es una mujer Aquí en la cremería y ya nos regresamos Pásale, Zulet Pásale, Zulet Pásale, Pásale Gracias De nada Vente Básale Número Este es un restaurante Vente Vente ¿Vente, Vente ? No, pero aquí Vente No, pero aquí en la... Vente Vente Gracias. ¡Vaya! Se lo ponte bonita. Ya, nada. Así. ¿Vale? ¡Acábalo! ¡Dos pesos no valen! ¡Qué bonito! ¡Dos pesos! Por favor, déjame un abrazo. ¡Alguien afina! ¡Qué pate! ¡Por todas estas mujeres! ¡Vale! ¡Allá! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí mira, aquí, aquí, aquí ¡Clarita! ¡Gracias! 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 ¡El chuki! ¡Mira! ¡Mírale, mírale! Allá va tu mamá, allá va tu mamá, bánzala. Ya estoy adentro, bajamos. Y foya tras de foya. Sí, sí. Amemos México por lo que somos y por nuestras razas. Un fuerte aplauso, es muy cierto, muy cierto. Gracias, qué extraordinaria creatividad. Un fuerte aplauso, es muy cierto. Un fuerte aplauso, es muy cierto. Un fuerte aplauso, es muy cierto. El marciano. Se chivió. ¿Se chivió? Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, es muy cierto. Un fuerte aplauso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí viene! ¡Mira papá, son noretes! ¿Almente hay noretes? ¡Mira! ¡La monja, la monja! ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Mira papá! Dígase a mi hermano. No, se van a tomar fotos con la guardia. Son fotos con la guardia nacional. Ah, son fotos con la guardia nacional. Ay, ya nos asustamos. Por allá. Ya nos asustamos. Ya lo cagarraron. Quién sabe. El spider morado. Es una mujer, ¿no? Lo cagare. Tiena. ¡Ciena! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ciena?